Los Mediopintos representan parte de la identidad callagüense, ilustrando cada año la lucha obrera de los negros llegados de las Antillas. El origen del Mediopinto viene de las Antillas. Eran aquellas personas que se pintaban con la mezcla, carbón, melaza, salían a la calle y atemorizaban en aquel entonces a los patronos, a los patronos porque estos eran explotados, la familia, no había un sustento, vamos a decir, digno. Entonces, de una forma u otra, tenían que vengarse. Entonces, a los patronos, cuando salían los patronos de la fiesta, ellos salían y les quitaban el dinero. Nosotros salimos en la madrugada, el día sábado de carnaval, y nosotros tenemos un baile y un juego. Para aquel entonces era medio si no te pinto, ya en este momento no es medio, ahora es 100, ahora es 100 si no te pinto. Igualito el turista, paga los 100 y paga 100 más para que lo pinta. Con esta expresión cultural, queda por sentado la diversidad cultural de esta tierra llena de gracia. Desde el Estado Bolívar, Guillermo Mora Moyano, Óptica Nacional.